En el noticiero 90 minutos nos estamos preparando para llevarles a ustedes la mejor información del suroccidente colombiano. Hoy, viernes 29 de enero de 2016. Empezamos este avance informativo con Katherine Estacio, quien nos tiene una entrevista especial con el viceministro de Educación. Katherine, buenos días. Buenos días, Julián. Pues el viceministro está hablando del tema de ampliación de cobertura. Asegura pues que los colegios que se les canceló el tema de cobertura no van a ser reintegrados, que los padres de familia no se dejen engañar. Además, dijo que hay tintes políticos en esta situación y habló de imposible detrimento patrimonial. Gracias, Katherine. Buena jornada para usted hoy y los esperamos hoy a la una de la tarde para que vean la entrevista completa con el viceministro de Educación. En nuestro portal web, nuestro coordinador Oscar López estuvo durante toda la semana haciendo una serie de entrevistas que hoy serán publicadas en nuestro portal 90minutos.com. Oscar, buenos días. Julián, buenos días. Un saludo a todos los excelentes de 90minutos, 90minutos.com. Sí, señor. Tenemos una serie de entrevistas que ustedes pueden observar, tanto hoy como en el fin de semana, especialmente, que la gente busca la información de 90 minutos, entre otras con el general Sergio Garzón, que es el nuevo comandante de la base aérea. Y una también muy interesante con Joshua Mitrotti, quien es el comisionado nacional para la reintegración, hablando de cómo el Valle del Cauca va a ser fundamental el modelo de reintegración de los guerrilleros y subversivos, que se ha adelantado con más de 2.000 personas aquí en la región. Gracias, Oscar. Se ve sin las noticias importantes para nuestra región. Y finalizamos esta semana de avances informativos con nuestro periodista deportivo Carlos Plaza, quien nos tiene lo que se vendrá para este fin de semana que comienza la liga, ¿no, Carlos? Sí, Julián, buenos días. Un saludo especial. Comienza hoy la liga con un partido entre Jaguares y Fortaleza. Y mañana para el Deportivo Cali. Ayer en reunión la junta directiva analiza contratar uno o dos refuerzos después de lo que sucedió en la Superliga Internacional. Y América también alista mañana la presentación oficial de toda la plantilla para el 2016 en el juego de Anteliga Deportiva de Quito. Esto y otras informaciones sobre la visita de la FIFA al Colegio del Pueblo las tendremos en medio de hoy. Gracias, Carlos. Y además que falta la posibilización que recibirá Fernando Castro de parte del Comité disciplinario de la DIMAYOR por esos comentarios que hizo hace unos días acerca de algunos medios de comunicación y el Atlético Nacional. Esta es toda la información por ahora. Nos vemos a la una de la tarde por Telepacífico con las mejores noticias del suroccidente colombiano. ¡Gracias!